Hola a todos ustedes, el horóscopo verdaderamente importante, un horóscopo Pisis, abril 2017, expresado por los cielos, certificado por la carta del azar, la reina de espada y el nueve copas que ve en pantalla. Serán los cielos los que le hablarán a usted respetuosamente y esas tres cartas deberán de certificarle palabra por palabra que dice en los cielos. Así como aquella dama que algo cansada se quita sus ollas en su cuarto y se acuesta en su cama para comenzar a reflexionar sobre un futuro mejor. Así tú como mujer podrás observar como habiendo sufrido ciertas decepciones con amigos y pareja que aparentaba mucho interés por ti. Al comerse la manzana simplemente se fueron para dejarte sola, lo cual te ha causado una profunda decepción, por lo cual como mujer desearás darte un viaje lejos para olvidar y regresar con nuevo ímpetu a la vida. Así como aquel hombre que se dedica a trabajar como oficinista. Y observa como la ruma de papeles se acumula sobre su escritorio, por lo cual se siente verdaderamente sobrecargado de trabajo. Así tú como hombre sentirás gran deseo de quitarte la corbata y las formalidades para ir a un sitio algo más informal, estilo un muelle en una playa para olvidarte de los problemas. Y respirar aire fresco, recuerda que tendrás la capacidad para desenrollar problemas que otros te pedirán que intercedas. Así que debes de mantener tu mente calmada para lograr avanzar en medio de un camino de espinas. Debes de hacer las cosas discretamente sin exponerte mucho. ¿Ok? Está claro, ya hablaron los cielos y ahora serán las cartas las que le expresarán a ustedes respetuosamente y les certificarán respetuosamente cada palabra que han dicho los cielos. Así como aquella dama, esta que viene marcada con la carta del azar, que algo cansada se quita sus joyas en su cuarto y se acuesta en su cama para comenzar a reflexionar sobre un futuro mejor. Ese cambio lo trae el azar. Ese cambio que le están hablando los cielos lo trae la carta del azar. Así tú como mujer, ¿cuál mujer la que ves en pantalla? Podrás observar como habiendo sufrido ciertas decepciones con amigos, decepciones marcadas por esa cobertura azul que de alguna manera le intentó rodear una cobertura bastante oscurecida. Con amigos y parejas que aparentaban mucho interés por ti, al comerse la manzana simplemente se fueron para dejarte sola. Solo certifica el azar cuando ves a esos que la intentaron de alguna manera sobrecargar, sobrepasar, pero estaban bastante oscuros con la oscuridad que ves ahí en pantalla en el lado azul, pintado en azul. Lo cual te ha causado una profunda decepción por lo cual como mujer, desearás darte un viaje lejos para olvidar y regresar con nuevo ímpetu a la vida. Así como aquel hombre, ¿ok? Que viene marcado, fíjate tú, aquel hombre que se dedica a trabajar como oficinista. Esa energía la trae la espada que ves en pantalla de la reina de espada, ¿ok? Que marcan de alguna manera la organización dentro de una oficina. La parte contable, ¿ok? Y observa como la ruma de papeles se acumula sobre su escritorio. Por lo cual se siente verdaderamente sobrecargado de trabajo. Así tú como hombre, sentirás deseo de quitarte las corbates y las formalidades para ir a un sitio algo más informal. Es decir, fíjate que de fondo están los cielos. Significa que él trae esa energía de ir a la playa, de ir a un sitio donde hay aire fresco, ¿ok? Entonces, para ir a un sitio algo más informal, estilo un muelle en una playa, para olvidarte de los problemas y respirar aire fresco. Recuerda que tendrás la capacidad para desarrollar problemas que otros te pedirán que interceda. Esos otros vienen marcados por el 9 copas que ves en pantalla. Así que debes de mantener tu mente calmada para lograr avanzar en medio de un camino de espina. Debes de hacer las cosas discretamente sin exponerte mucho. Ahora bien, amigas y amigas, me gustaría saber si para usted lo he prestado por los cielos y certificado por la carta nada más y nada menos. Esto es, se llama el azar. El 9 copas o simplemente la reina de espada ha representado para usted un momento de certeza para su vida. Si ha sido así, hágamelo saber en la caja de comentarios del video para juntos cada día poder seguir construyendo vínculos de certidumbre. Recuerden, este es el horóscopo Enrique. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogscope.com. Muchas bendiciones a todos. Gracias. 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 Gracias.